Panamericana, 60 años creando emociones Panamericana, 60 años creando emociones Ringo en Panamericinco, en el mar tan negro y millonario San Polín San Andrés es San Polín, el de la fama Panamericana, la más feliz Con el soberano, lo sigue invitando a hacer un empeño en su famoso San Polín Panamericana, 60 años creando emociones Muchos se han reído de mí, porque hoy día voy a debutar lanzando puñales Sí señor, y lo voy a hacer la última con la cara tapada Y el señor también va a estar con la cara tapada Tú que tienes experiencia, paz hermano Está de punto Triunfaste con los pulsarios que vienen Ahora, tú te atreves, tú eres corajudo, valiente, ¿no? ¿Te atreves a pararte ahí? Sí, por una sorpresa que te tengo Ven ahí Julio, amáralo al señor Esta es una cortesía del Azunar Que el 7 comienza a revisar todos los que tengan mercadería que muercen sus comprobantes Está, está medio pálido, ¿no? Pasa, pasa, venisario, acá está, pasa por acá, ven, ven Venisario, pasa, pasa viejito No está nervioso, creo que no tengo puntería yo ¿Ya está todo bien? A ver, junta las piernas Más Más Ahí está bien Ahí Muy bien Ya tengo a mis dos ayudantes del circo La Muerte Yo voy a lanzar Pero haz una cosa Toma Marcos Está para el... Está para el... Vamos a rezar juntos, hermano Padre nuestro Padre, vamos Padre, está nervioso que te sale el aire María Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Que estás en los cielos Sigue Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Ya, ahí nomás Ahí nomás En el resto Si es que queda vivo Bueno Mucho silencio Que aquí voy a... Esto escuché de verdad ¿Ah? Vean Este cuchillo es de verdad Tenga mi ayudante María Jesús Jiménez Uno Silencio, por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya A ver A ver Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Ay! Ya está Te voy a tapar otra vez La vista A ver Vamos a ver ¿Listo? Vamos ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Mira ¿Está temblando? Pone, pone, pone Yo estoy temblando Porque no fallo Ya Cuando diga ya Cuando diga ya Señor de los milagros Ya Ya ¡Alerta! Vamos ahí Me persino ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver Muéstrales Muéstrales, muéstrales Que él te vea Vamos, vamos bien Tápalo otra vez Tápalo otra vez Tápalo otra vez Ya Yo creo que aquí No fallo Vamos ¡Y ya! ¡Este! Tápalo Ahora Lo voy a hacer yo Mira A ver ¿Dónde tienes el corazón? Acá Uy, yo como le laste Por Dios Ahora viene lo más peligroso Tápale Ay, Dios mío Mucho cuidado Que aquí Si se falla Listo Nos vamos al mismo tiempo Nos vamos al mismo tiempo Ya 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 Ábrele Ábrele Ay Ay Ahora Ya Para que No, no, no Es difícil que procrees Venga acá Venga Ay, ya Bien 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 Ven Esto por si acaso Te pasa algo En la vejiga Cuidadito nomás Cuidad Si por si acaso Se me afloja el estómago Si por si acaso Se me afloja el estómago Esto es muy difícil Muy difícil Porque son atorrantes Los que me miran a mí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahora, tápale No, no, tápale No, no, tápame Tápame, mí Tápame Ay, don Ay, don Aplausos 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 Dos puertas Dos puertas en la puerta Y Cien dólares Ciento cincuenta dólares Te le ganas para la América De la Televisión Esto es lo que ha querido González Gracias hermano Un comercial Señoras y señores Voy a tener mucho gusto En presentarles Al ambulante de la risa El gran tripa Ganador El año pasado Del concurso De Los ambulantes Aquí están Bueno, me da un gusto Estar por tercera vez En una final De don Augusto Y ustedes saben Que la final es un poquito suave Entran los nervios, ¿no? Y siempre me he tactado En toda mi comicidad Hacer mi comicidad A través de lo que pasa Por ejemplo Estamos en el mes morado El señor de los milagros Y el periódico dice El mal humano Pero yo me hago una pregunta ¿El mal humano de qué? Verdaderamente de devoción La mayoría son ambulantes No estoy en contra de ambulantes Pero sí en contra de aquellos Que se aprovechan la fe del pueblo Adelante van los desgraciados Arrochados papatitas con maní Turrón doña Pepa Comiendo y avanzando hermanos Otros 50 mil son choros Y que como la gente para apretada Ahí aprovechan el pánico Y todavía se ponen hábitos Para que no le caiga roche Yo no sé de qué cuadrilla serán Y todavía van cantando Señor De los milagros Aquí venimos Todos a chorir Hay pobres devotos Que van concentrados Señor Vino el chorofá ¿Qué pasó? El mismo chorofá Le contesta Yo te atascigo Por el madre de Fran Otros 10 mil son punteadores Atrás de la asembra De la asembra De la asembra Oiga ¿Qué es eso? La vela del señor Siga nomás No hay problema Yo me acuerdo Cuando vino el papa La gente se movió católica La gente como gritaba Pa, 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 pa Se va a caer, ¿ah? Es de adobe, Tobío Yo conozco unos padres que son cobardes, por Dios Apenas hay un temblor salen acá ¡Temblor! ¡Saca a los chicos! ¡Saca a los chicos! ¡Saca a los chicos de la rachota afuera! ¡Y las madres que no se quedan! ¡Sargan, chicos! Hasta en el boli Me da gusto esta chica de esos trunfos que nos han dado A ella y da pena Que tengan que hacer rifas Para construir su local, para que jueguen ellas ¡Cállate la boca! Estoy hablando solo yo ¡No, no, jajacano! Cuando uno trabaja acá, se respeta, por favor Yo no soy agusto ¡Nada! ¡Acá me puedo yo! Es que claro Pero ¿qué sucede? Nuestros valores, nuestras mujeres Se lo saben que se la llevan Porque no son, esos italianos son vivos Ya se la llevaron ya a la gavia ¿Para qué? Para ser once, chiquillas Y al toque nomás Para que el boli de Italia rodeca ¡Ay, pero italiano! ¡Uy! ¡Uy, ni pesque! Estoy de pegarle a la gavia Oye, ni pesque Porque la gavia es de un solo cachetabón Que hace lo quinto Los quince puntos Vamos a irme a los golefordeos En el fútbol, ¿qué hacemos? ¡Damos pena! Hoy día vino el señor Terry ¡Qué lindo, mano! Y da pena que a eso que no veamos Pues sí, hombre Que nos han dado triunfos Ahora todos son señoritas para jugar Este Lolo Villanueva Lolo, el mejor cañonero del mundo Pataón que metía Travesaño que rompía Por eso los carpinteros iban caminando ¿Para dónde vas a patear, Lolo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Penal El arquero se cuadra Plum ¿Quién batea a Lolo? Lolo, tengo tres hijos, cuño Batea a la izquierda Yo vuelvo a la derecha, Lolo Otro de la masa inteligente Penal Se ponaba Aguanta, ¿quién va a batear, Lolo? Aguanta Si iba hasta el tiro de penal Agarraba la pelota Si ahí iba hasta la media cancha La dejaba ¡Pum! Gol El referee Pero si todavía no ha pateado ¿A quién va a matar a ti, amigo? El único arquero que le tapó un penal Fue un inglés Pero fue gol de todas maneras Porque lo metió con arqueo Y todo Hasta ahora están buscando al arquero ¡Esa es la selección! La se jugaba por amor a la camiseta Pero ponte que Perú juega con Holanda Once gladiadores Guli adelante Y sale Perú ¡Sale Perú! Por la punta izquierda Coge Girano Una cadáverita de mierda Por la punta derecha Rey Muñoz Un cuy de mierda Por la mano Ponte que el Rey Muñoz Lo vaya a quedar Guli Guli va a estar ¿Cuál sigue? Sale Yo voy a comenzar el partido Señora, Macodo está fregando Jugador ¿Del Perú? ¿Y me va a marcar a mí? Quita pa' jose Mi viejo Yo fuera entrenador Por mi Santa Madre Directo Y uno traigo A Barón Y que tanta vainata De frente me voy a Lurigancho Saco a los once más avesados Directo me voy a Estados Unidos Sin jugar No traemos el trofeo Yo para llegar en el pedestal Hay muchos que se preguntan Dicen Trifa ¿Por qué no estás en un programa cómico? Porque soy algo y soy bien franco Yo sé que puedo hacer un programa cómico Y me puedo pasear Porque sé quién soy Y sé donde me pongo un escenario Me piso bien Y me paro bien Y cuando me entrego al público Me entrego con esto que se llama arte Y arte Porque sufrí en las calles Me tiré bastantes años Para llegar donde estoy Y creer el señor Augusto Fernando Soy lo que soy Soy artista exclusivo De él Así que me rueguen No estamos con nadie Hasta la policía de tránsito Uy lo manco Uy esto digas Por si acaso Termino de hacer esto Por favor No quiero que ni un guardia me espere ¿Están presentes? No estoy hablando Por los que no han venido La policía femenina ¿Para qué vamos a atacar A la policía femenina Que cuide mal ¿Tú crees que van a poder Chapar un choro? El choro pasa Fuella Y va a estar Ratero ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay no sepa! Y también para que los me pagan Hasta los policías de tránsito ¿Cómo guía el tránsito? En todos los países no es igual Un policía de tránsito en España Un español El tránsito lo guía de esta manera Eso es en España Policía japonés El chino El oriental Es muy distinto Policía peruano El ejemplo de Sudamérica ¡Buenas! 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 Esto es lo que me llena De orgullo amigos Claro que trabajo Me rompo el alma Trabajando Mientras algunos Están jaraneando En diferentes lugares Yo estoy trabajando En un escritorio Para producir Para ofrecerles Este trampolín Que comenzó A la tarde Y ya va a terminar Faltan Dieciocho Para las ocho Y Falta todavía Dar los ganadores Y presentar a este hombre Que realmente A ver ¿Con qué tomate? ¿Con la cabeza o con esto? Este es El que ganó el concurso El año pasado Maravilloso El gran tripa Y ha venido hoy día Y ha vuelto a triunfar Y vendrás todos los años Para seguir triunfando Porque lo haces con cariño Con devoción Y que sabes Que vas a triunfar Esta moneda que está acá Buenas noches Te compré Buenas noches Ahora nomás A decir que tú también Eres argentino No, no Yo soy italiano Estoy italiano 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 Bueno Esta moneda que está acá La voy a pasar A este lado de acá Flaquito Cuerpo de espíritu santo Y culpa Por si acaso ¿Tu papá no es angelito? Ni uno de mi familia Trabaja en la televisión Dígate de tonderas Disculpe señor ¿Has hecho el cuerpo O está en crisis usted? Oh Cholito Mira Este es mi cuerpo Es mi cuerpo Cholito no Con respeto Señor Cholo Por favor Lo agradezco Bueno señores Disculpen A veces los huay Cotren son ceras Últimamente Esta moneda Flaquito Flaquito Yo entiendo Yo entiendo Que por la crisis Hasta el muerto Habla No te cuento No te cuento No te cuento Oh Cholo Venme Mira Acá Acá estás en Lima Claro Acá Vas a respetar A los criollos Acá Tú no te vas A chorar Acá la tiene que ser Con tranquilidad Es que yo soy chalaco Yo soy achorado Soy chaveta Cuarenta De la parada Mira este Flaquito ¿Qué pasa? Bueno Así cualquiera entiende Mira eso Que nadie me dio Un golpe fuerte Porque si no Te desarmo yo A mí Tienes que tratar Con respeto Y por lo tanto A un turista A un turista Oye ¿Tú qué cosa eres? Turista Oye Tú eres serranazo Serranazo Tú eres queso Pero no cualquier queso O sea que no eres cualquier cosa ¿Qué queso eres tú? Queso laive Oye Si tú eres laive ¿Yo qué soy? ¿De qué son? ¿Qué mamá? Vamos a hablar De la gente Mira acá te quieres Ser el vivo Conmigo Claro Cuando te he traído Cuando te he traído de la sierra Así idiota Sonzonazo Pan con pavo Vamos a Ormeño Para viajar al sur Ese Ormeño De dos No de dos pisos Me subo abajo Él se va arriba Corriendo Llorando Hay que bajar Vamos a morir Porque no hay chofer arriba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Flaquito Tú le creyó yo Tú le creyó yo Salaco De la perla El tripa El tripa El tripa Ya me doy cuenta Por tu cuerpo Yo también Oye A mí no vaya a pensar Que sea cualquier cosa Loco Mira este Háblame O sea Con puta la nota Loco Mira este O sea O sea Chuchi 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 La tuya Si la veo Acá está mi familia Entonces Me voy a pensar Que sea cualquier cosa Mira loquito El primer lugar ¿Qué? Chaveta cuarenta ¿No? Chaveta cuarenta Es el callado De la perla Yo soy más 790 De ovario santo O sea Ovario santo Loquito A mí no A mí no A mí no te me prenda A mí no te me prenda A mí no te me prenda Oye Mira, mira Mira, mira Ya ¿Tú sabes qué es esta? Sí Esta es la cobra La cobra ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es eso? La del borra Así O sea que tú quieres algo conmigo ¿No? Claro Sopirado 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 No jodela No metes la mano No metes la mano No metes la mano No metes la mano ¿A qué no metes la mano? Sopirado Yo quiero mi salsa ¿Tú sabes salsa? Claro Es un chalaco Soy un buen salsero ¿Qué va a pasar? A mí baila, baila, baila ¿Qué bailo salsa? A mí baila, baila ¿Estás tú bailando, padre? Yo bailo salsa, pido A ver, baila salsa Yo quiero mi salsa Agua, solo, solo, solo ¿Qué es eso? Álpa, pizunso Así Es álpa, pizunso ¿Qué más música sabes bailar tú? Salsa, yo te lo rap ¿Ah? Rap Ratero, será que rata Rap, yo te lo rap A ver, ¿qué es eso? ¿Dónde, dónde, dónde? Agua, agua Mira, tú quieres algo conmigo, ¿no? Claro Mira, para evitar Vamos a tener un juez acá ¿Qué juez? Un juez, uno al medio Claro que se ofendiera acá Está bien que salga La nueva ley De, de, de comparentiscos Entre ya, ya, ya ¿Sabes esto? No, no quiero entrar a atallar Ya, ya, vamos a mirar Yo, por ejemplo Ven, compadito A mí un favor, una ochita ¿Qué vas a hacer pues? ¿Qué vas a meter la mano? Un ratito Para ti Oye, trae a uno que tiene vida Un muerto, trae a uno Oye, oye, oye Respeta, respeta, respeta Por tu culpa me está metiendo la mano Tú no te vayas Párate ahí, párate ahí Párate ahí, párate ahí Voltea, voltea Saca cara, aunque sea Dale, mira Claro Mira lo que está ¿Por qué te deja metiendo? Mite la mano Oye, oye, oye No le pegues No le pegues No, no le pegues Aquí no lo pegas Fuera, cabrillo ¡Fuera, cabrillo! ¡Fuera, cabrillo! Y 120 dólares que te regala Cabo Trine Los máximos que hay Para matar todo bicho que molesta Y para mi compadre 60 dólares que te regala Para montar a Televisión ¡Ah! Un comercial Con ustedes Los ambulantes de la Risa Bueno, este, Augusto Bueno, para acá ahora El que va a acontecer el programa de hoy en día Soy yo Andate a tu trampolín Descansa en paz Ya Bueno, señores En esta oportunidad Tengo el honor y el agrado De presentar a Che Guevara ¡En momento, pibe! ¡En momento! ¡En momento, pibe! ¡Se llama Che Rivera! ¡Che Rivera! Oye, bueno Adelante, señor ¿Usted es argentino O usted ha escapado De algún museo? ¿Cómo es eso? Mira, pibe Se llama Che Rivera Usted siempre me para Malogrando las cosas, hombre Usted no me deja hablar Ya me tiene usted Hasta la coronilla Además, vos debes saber Que yo soy historiador De eso no tengo duda Porque tu cara lo dice todo Entonces, claro Mira, sabes que yo vengo De las Pampas de la Argentina Sí, sí Pero yo creo que tú has venido De las Pampas de Nazca Porque cada que te arrugas Eso parece a las líneas de Nazca No, no Ven, ven, ven Oye, mira, Cholito Vos sos un hombre bruto Ignorante Mira, tú no sabes Con quién estás hablando No, no, no A ver Mira, acá donde me ves A mí vos Sí Este, yo como vengo de Argentina A mí te tú conoces a Maradona Yo acá tengo una comadre Que es comadrona Maradona mete goles Mi comadre lo saca Los goles que otro mete Además, debes saber vos Que yo tío Tengo un tío Allá en Argentina Que es embajador en Río Grande Yo tengo acá un hermano Que está metido preso En Canto Grande Oye, mírate vos Mira, debes saber tú muy bien Ajá Mira, pibia Mira Que acá donde me ves a mí Sí, ajá Allá en la Argentina Sí, ajá Mira, yo Tenemos un árbol geneológico Bueno, acá yo tengo en mi casa Un árbol donde orinan los perros Ahí están en la areta Sí Andaste a Tucumán Andaste a Tucumán Por último, mira Solo andaste a la Argentina Tú andaste a la Argentina Buenas Buenas ¿Cómo miras? ¿Cómo miras la plata? Cien para ti Que te regala Para Americana Televisión Y cien para ti Que te regala Para Americana Televisión Un aplauso ¿Qué pasa, Cholo? ¿Estás llorando? No, me estoy riendo Oye, Cholito Debes ser un poquito más alegre Al sentido negativo de la vida Hay que ponerle alegría Tienes que ser alegre Tienes que estar alegre, Cholo Por mi madre Oye, oye ¿Me estás pegando en broma o en serio? Yo Te estoy pegando en serio ¿Está bien o no? Está bien A mí no me gustan las bromas Mira, Cholito, ven Yo quiero decirte que Tienes que ponerte alegre, Cholo Hay que ser positivo en la vida Pero un tipo que está de duelo Como yo no puede andar alegre Ni sonriente Ah, perdóname, Cholo Yo no sabía ¿Quién se te murió? Aparte de lo otro, ¿no? Anda Tú sabes que el otro se murió hace tiempo ¿Ah, sí? Lo enterré el año pasado Sí Y tú le pusiste una tremenda corona No, Cholo La corona no era muy grande Sino que el muerto era muy chiquito ¿Sabía o no? Era tan chico que la tremenda fosa común que tú tienes era profundo Cuéntame, ¿quién se te murió? Mira, ¿Nengreto? Sí Resulta Sí Allá en el pueblo donde yo bebo Claro Para año nuevo acostumbramos a tirar las cosas viejas por la ventana Ah, caramba, Carmen, es una costumbre que llevan todos los pueblos Yo bebo en el peso 16 Caramba, Cholo Del cerro 98 Ya De la... de la anexo 34 Ya, correcto, Cholo, ¿y? Sonaron... Sonaron las 12 ¿De año nuevo? No, de 28 de julio Perdón, perdón, perdón Sonaron las 12 ¿Y? Resulta Sí No, faltó un gracioso Dijo Tiene las cosas viejas por la ventana ¿Y Cholo? Y un imbécil agarró a mi abuela del muño Y la... Del piso 16 para abajo Cholo y se mató No No, Dios vote la vieja Presento A los ambulantes de la risa Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes Vamos a seguir divirtiéndonos Con nuestro trampolín ¿No? Porque... Señor, por favor Este... Por favor, señor Una oportunidad, por favor Yo hace rato yo decía al señor Augusto Franco Una oportunidad, por favor, señor Hace rato sentaron... Hace rato sentaron como sonso acá, señor Por favor Ya, ven, 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 ven Por favor, una oportunidad, señor Por favor Ya, ya, ya ¿De qué país eres? Estados Unidos Estados Unidos Oye Allá estarán unidos Acá estamos fregados, oye Sí Yo comprender tu mismo cara lo dice Oye Muy contento de estar acá, señor Sí, mira Todos peruanos Todos son peruanos Oh, muy contento de estar en Perú Perú Peruanos Todos son peruanos Usted peruano Auténtico peruano Ay, caramba Qué hermoso guanaco Guanacito Mira, yo te perdono toda la broma porque acá en trampolín todos somos humanos Ya, yo comprender todos humanos Ah, ellos son humanos Ay, ellos son humanos Ustedes humanos 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 Todos son humanos Todos humanos 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 Un mono Un mono Un mono No lo molestes No lo molestes No, no No lo molestes No, no, amigo Tranquilo No, no amargar, por favor Ya, ya, por favor Yo siempre tranquilo, es alegre Claro Ah, ellos son amargar, amigo No, y sobre todo que hay chicas hermosas Ah, yes, a mí me gustan mucho las peruanas Las peruanas Yes, muy bonitas chicas han venido Sí, sí Ah, por acá bastante chicas Mira Ah, acá están bien chicas, muy bonitas ¿Te gusta? Allá, señorita Hermosa Caramba, yo llevaré a mi país ¿Qué país? Canto Grande Canto Grande Canto Grande Oye, gringo, dime una cosa Acá en el Perú, ¿en qué hotel estás hospedado? Cualquier contrato Ajá Cero ton hotel Eh Cualquier contrato Ah, si la gente quiere ver Cero ton hotel Piso Piso número One, two, three Three, three Twenty-three 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 Oye, ¿y a qué lado duermes tú? A lado, a lado, a lado, a lado, a lado O sea, en el water ¿Tú duermes? No, no, no comprendo A lado, a lado, tú actúen No, está bien Water No, usted está bondando, por favor A lado, tú actúen No, water Esto es no Water Baño, hueco Ahí duermes No, por favor, ya va Vaer A lado, tú actúen Señor Por favor Water ¡Baño! ¡Ah, por favor, no! ¡Tú actúes! ¡No, me escucho, me escucho! ¡Tú actúes, tú actúes! ¡No! ¡Ay, va a ser un fútbol! ¡Tú actúes, tú actúes! ¡Por favor! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ah? Que sea la última vez que me hablas así? ¡Ah, por favor, señor! ¿La última vez? ¡Ya es, amigo! ¡Por favor! ¡La última vez! ¡Ya comprendió! ¡La última vez! ¡Ya! Él piensa que no me he dado cuenta. No, no, no. No me he dado cuenta. Por favor, señor, por favor. ¿Ah? Por favor, ¿qué? ¿Por qué es? ¿Qué tienes? ¿Sabe lo que pasa lo que pasa? ¡Ya es, amigo! ¿Ah, sabe lo que pasa? ¡Ah! ¡Por favor! ¡No! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Señora, ¿cómo está? ¡Por favor! ¡Por favor! Cuidado, por favor, Guanaco Salvaje. Cuidado. Cuidado, Guanaco. Yo llamar a mi hermano, Chuck Norris. Cuidado, ¿ah? ¿Qué quiere pelear? ¿Qué quiere pelear? ¿Qué quiere pelear? ¿Por qué baila? ¿Por qué baila? ¿Quiere morir alegre? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera rascar su foto! ¿Puedo amargar, amigo, por favor? Yo conocer a usted ¿Sí? Yes Usted es ser... Dino El cantante No, dinosaurio Dinosaurio Mira, acá en trampolín Yes Todo es alegría Oh, yes Es paz La paz La paz Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes, sábado Oh, yes, sábado Oh, yes, sábado Ya Paz Paz La paz Queda en Bolivia Yo te perdono porque I love you Yes I love you I love you I love you Yo te quiero I love you Usted me quiere Me quiere Guanaco, marita Guanaco, marita No, no, no Acá queremos a todos los turistas Yes, amigo Yo también quiero mucho Yo te voy a presentar como se debe Yes Listo Amigas y amigos Ajá Ya, 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 ya Ya, 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 ya Por eso compa ¿Por eso jara pero señor? ¿Por eso jara pero señor? ¿Por eso jara pero señor? Ya, 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 pues ya. ¿Por eso jara pero señor? Ya, 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 ya. Yo voy a mostrar músicos de mi país para todo público peruano. Rock, música rock. Yo te puedo acompañar si deseas. Yo toco rock, también toco rock. Mi cantar, mi cantar señor, por favor. Música rock, quiero rock. Write, start, putin. A la voz de tres, por favor. A la voz de tres. One, two, three, four, five, six, siete, ocho, nueve. ¿Cómo te voy a ir a hacer más? I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Con todo cariño, para Cicuani canchis. Vamos bailando, vamos cantando. Vamos bailando, vamos cantando. El rico guay no, canchis, canchis. Mi becinita me anda diciendo contigo gordo. Canchis, canchis, bailo el guleo Canchis, canchis, contigo gordo Canchis, canchis, bailo el guleo Canchis, canchis, ¡Ja! Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira Conmigo quiere Canchis, canchis, bailar el guleo Conmigo quiere Bailar el guayno Esa señora con su marido Todas las noches Bailan el guayno Todas las noches Bailan el guayno Mi abuelita con mi abuelito Mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando Canchis, canchis Bailan el guayno De vez en cuando Bailan el guayno Canchis, canchis Bailan el guayno Los ambulantes de la risa Nunca únicamente En trampolín a la fama 150 dólares Para cada uno No se rían porque va a decir Una cosa que es muy cierta En el color, en la pintita Tú por ejemplo eres feo como yo No verdad Entonces pasa una muchacha Y tú le dices mamita Que rica eres ¿Quieres que sea tu ángel de la guarda? ¿O quieres que sea tu colchón? No, esas cosas Y ella te dice ¡Fue, la haría inseguro! Ah, me metí arroche Te tira arroche Y dile que en lugar de que te tire arroche Porque no te tira arroche El grañadito de purina Que es mucho mejor Dime con Espérate que dé vuelta Cállate, arranca usted Oye, la mata Pobretera o le mata Ya, aguanta Aguanta Con micrófono mejor Dile lo que sientas Ya Silencio Mira, este ¿Podemos ser amigos? No, de ti no Oye, no seas mala Sigue de la corriente Ya ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias Ya todo El hombre está sin plata Está calado Y la hembra le dice ¿Y cómo es? Pero tiene que tener más delicadita Mira, yo voy a ser la mujer Tengo que ayudarlo Este hombre Entre broma y broma De repente Con esta lección Agarra viaje Agarra viaje ¿Por qué voy a ser feliz? Tú Ella Yo ¿Por qué no puedo ser feliz? Hace una dita también Yo soy la hembra ¿Ya? Hace que llamo para acá Ahí nomás Tú tienes que enamorarme Mira cómo yo voy a entrar al cuento ¿Ya? ¿Ya? Habla fuerte porque no te oigo uruguayo No Eres una Una hermosura ¿Qué me ha dicho? Estoy una mujer Este Estoy guapa A muchos podrás llamar la atención Pero a ninguno como yo A mí me llaman más que a ninguno Hola Su nombre es Leonardo Sí Leonardo Tengo hambre ¿Dónde me debería Me podría llevar a comer Al pollo? Hola Iba a venir a cantar la mamá Pero parece que ha venido la hija ¿No? ¿Qué edad tienes? 15 años 15 años Parece que estuviera 4 Carajo ¿Ya me decís? ¿Ya me decís papá? Sí, papá Sí, papá Mamá Mamá Papá, mamá Papá, mamá Ya está ¿Dónde vives? Vivo en Girona, delegados de Independencia, 264 ¿No estás sin amorada, no? No No, no Tú por lo menos a los 44 años vas a tener Ya está ¿Qué vas a cantar? Es muy especial Es especialmente para usted ¿Para mí? Para usted ¿Para tu amor? Para tu amor Para... Ya, ya El caballo viejo ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¿Quieres un aplauso? Papá, me está diciendo para cortar Ya, receta Cuando... Cuando... Cuando yo me lo dije, ¿no? Para usted especialmente Yo te voy a dedicar a los talleguachica Ahora termino en programa Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta Tu, 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 tu El vecino tiene horario Ni fecha Ni calendario Cuando la gana Se fundió Caballo de la sabana Porque está bien Que canta ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Señoras, señores Presentamos al callao Ven, acércate acá ¿Cuánta es la canción usted? ¿Ah? Usted La canción usted Usted no, trátame Tú nomás, hermano Tú ¿Ah? Sí, la canción Ah, sí, la canción Sí, usted ¿Cómo te llamas? Luis Alberto García Sitche Silencio, por favor ¿Cómo? Luis Alberto Luis Alberto Sí, Luis Alberto ¿Casado? ¿Casado? No sé, ¿só qué? No, casado ¿Tienes? ¿Has pensado en la fecha que te vas a casar? Todavía ¿De la morada cómo se llama? Todavía todavía no tengo enamorada todavía No tienes enamorada ¿Cuándo piensas tenerla? Cuando tengo 34, pues ¿Tantos años vas a esperar para tener una enamorada? Ahí voy a ver por qué va a esperar hasta los 34 años Canta Usted Es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De luces inquietudes Y amargos desencantos No, no Desencantos Ahí Desencantos Así No, 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 no. No busques que limpias Ya Usted llenó mi vida Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos No, pues tú estás conversando Tú estás recitando la canción Tienes que cantarla Una cosa es recitar y otra cosa es cantar Usted era culpable Usted es la culpable Usted es la culpable Y todas mis angustias y todos mis quebrantos Ay, ay, ay Usted llenó mi vida Demórate Demórate mi vida Melodía, melodía Así, así, así Eso es, eso Amor es conmigo Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Júbete de su amor Que desde hace años creciste Es como un roble Fuerte para asombrearnos Con tus ramajes de ternura y ayuda A los que más necesitan De tu alegría Gracias a ti, Ferrando Que sembraste este roble Robusto, frondoso Para asombrearnos en medio de esta crisis Que a todos nos queme el alma Encontramos la alegría De trampolín a la fama Gracias a ti, Augusto Y todo su elenco Y ojalá que todos los peruanos Sigan este ejemplo Para que así a todos sus hermanos Nos alegre en medio de esta crisis Muchas gracias Venga, venga, venga Venga, venga ¡Haga negocio con Cuco! Para que se vean con 500 dólares a su casa ¿Está bien o no? Sí Está bien ¡Excelente! ¡Abre, abre, abre, abre! Señora Habla usted con un solo pulmón Use los dos, por favor A ver ¿Qué tal, Sierra? Está bien ¡Ah, caracho! No grites, pues no grites ¿Cómo estás, gordita, tú? Bien, gracias Bien, gracias Qué bonito tus ojos tienes, ¿ah? Ay, gracias Pero se ha pintado un poquito más Hasta acá la boca ¿Y por qué te pintas tanto, gordita? Bueno, pensé que pintándome Podría usted alguna vez escogerme ¿Escogerte nomás o...? Bueno, nada más Nada más ¿Eres casada? No se escucha No se escucha nada, ¿no? Viuda soy ¿Cuánto tiempo que murió su marido? Hace tres años ¿Tres años? Tres años ¿A venir a pescar últimamente? Nada Nada que ver Es un cuento En la vida hay que reírse A su marido Si estuviera vivo Se reiría ¿No es cierto? Sí Claro, uno lo recuerda En la alegría En la tristeza En todo momento Pero ¿Fue bueno su marido? Demasiado bueno Demasiado bueno Quizá por eso Se murió Fue demasiado bueno Tú, hijita mía Ponte aquí Así ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Imá Imá ¿Cómo te llamás? Imá de Alcón de Zambrano Habla fuerte, pues ¿Sabes cómo es de hablar? ¿Cómo ella? Pues, habla Doris Herrera de Ramos ¿Qué te cuesta? Si te entienden todo, pues Ahí está el señor de la segunda ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues Yo estoy acá y no entiendo ¿Cómo te llamás tú? Imá de Alcón de Zambrano ¿De Zambrano? Ah, casada ¿Cuántos hijos? ¿Se oye? Dos hijos Salúdalos Hijitos, de acá les saludo con mucho amor y Dios quiere que me dé la suerte 500 dólares, 500 dólares ¿Qué harías tú con los 500 dólares? Ay, Augusto Me quedaría, me... Ahorita yo estoy con una desesperación Una desesperación tremenda, Augusto ¿Qué pasó? ¿Se han cortado la luz? No, qué buena manera Eso se... Se arregla Claro, robando la... Y tiene un gratis No, tengo a mi padre bien delicado Ya, muy bien Entonces, ¿tú cómo estás? Bien, desesperado ¿Cuántos años tienes? Tengo 67 67 A ver, cántate algo de tus tiempos El plebeyo Canta el que quieras A ver, va a cantar el plebeyo La señora, ¿cómo se llama? Alejandrina Basile Marta Alejandrina, mi mamá se llamaba Rosa Alejandrina ¿Sí o no, Chicho? Rosa Alejandrina Venga, venga para acá Para que le diga usted cómo se llamaba su abuelita Rosa Alejandrina de Fernando Quiriquiño Ajá, hay que ser muy valiente para que se apine Quiriquiño ¡Canta! La noche cubre ya con su negro crejón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con lebre proyección Propicia la penumbra... ¡Basta, basta! Señora, canta un maravilloso Canta tú, gorda ¿Para qué canta? ¡Cualquiera! Quisiera que volvieran los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupación ¡Basta! ¡Tú! ¿Dónde era? ¡Canta! Tú me hiciste en quererte Y ahora me haces... ¿Dice creciero? No, querés Ah, querés, querés Y ahora me haces oriarte Vistes tanto en mi vida Tú algo me lo... ¡Qué lindo! Canta por mi madre Con razón tu vecino ya acaba de mudarte Es el juiciar, cará No, yo... A ver, canta tu hijito Macarena, Macarena, Macarena A ver, a ver, a ver 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 ¡Carena! Ahí está ¡Ese! Se destapó Macarena Escoge El cinco Escoge El tres Escoge El dos Uno y cuatro que eran Aquí está la plata Aquí está la plata Ay, ay, ay Yo me quedé con el uno ¿Por qué cogiste tú el tres? Puede ser que esté ahí Puede ser Ya Tú Hace poco Te late que está acá Te late Te ha latido mal el corazón Te está latiendo fuerte ¿Por qué escogiste el dos? Puede ser que tenga suerte Que tenga suerte, ¿tú? Bueno, ayer ha sido el día de San Benito Palermo San Benito Palermo No te puede fallar el santo ¿Ah? Para que vean que no le puede fallar ¿Ah? Una Una caja grande Le eche gloria para San Benito ¡Ahí, ah! Que se la lleve ella misma Está acá Está acá Señora Por ser usted a mayor edad Le cambio El mío por el suyo ¿Quiere o no? ¿Ah? Siguiente Por tus dos hijos ¿Lo cambias o no? No No ¿Te quedas con? ¿Por San Benito? No Arriesgo a gusto No arriesgues, hombre No, hay que arriesgar algo en la vida Entonces, te voy a dar 100 dólares No Vamos a ver Ano acá ¿Qué pasa? Ella Ella quiere arriesgar Ahora sí No No quiere No quiere ¡500 dólares! ¡500 dólares! Mis años que tengo en trampolín Que van a ser 30 años En mi larga historia Yo hice aquí un video En Risas y Salsas Que fue muy aplaudido Yo llegué esa tarde Me dieron un libreto Ya no tiene corneta y lo tiene Rossini ¿Qué es esto? ¿Qué libreto? ¿Tú, Rossini, eres profesional? Sí ¿Tú, corneta? ¿Para qué queremos libreto? Rompimos esto Ya Grabando secas E hice yo Algo Que yo lo considero Y hago mal en decirlo Lo mejor que he hecho en televisión Aquí está, por favor ¡Adelante! Oye, gringa Sí ¿Te enteraste Lo que le pasó a Maradona? Se le hundió su yate ¡Ay, sí, pobrecito! Estaba llorando desesperadamente Porque veía que el barco se hundía Se hundía y decía ¡Se me moja la coca! ¡Se me moja la coca! ¡No, la coca! No, la coca es la cocinera ¡Ay, yo había entendido! ¡No, es una cocinera, querida! ¡Coginoba, cocinoba! ¡Machete bonito! ¿Qué tal? ¿Está fresco, hermano? ¡Fresco, pues, el culera! ¡Está caído! ¡Debate de tragarse el fotopalas! ¡Habla, mío! ¡Fresco! ¿Te botaron de allá? ¡No, no, no! ¡Está teniendo pescado fresco! ¡Y la foto a colores! ¡Pero no sacan los pescados jalatos! ¡Vesco! ¡Pero están! ¡Sí, están perjecitos! ¡Sí, este es puro! ¡Este es puro ataque! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy buscando otra cosa! ¡Perdón, hermano! ¡Salud! ¡Te veo el sábado allá! ¡Ya! ¡Te veo el sábado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Estoy buscando culantros! ¡Ay, culantros! ¡Ay, no sé por qué! ¡Todo esto tiene, pues, mi culantro! ¡Será porque lo tengo fresquecito y limpio! ¡No, la última vez te lo vi un poco arrugado, ¿no? ¡No! ¡Ahora! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡No, mamá, no sé! ¡Perdón! ¿No era mamá de los guíes? ¡No! 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 ¡No, no me agarres, por favor, hermano! ¡No, no! ¡Pero culoca, tengo nada! ¡Cuidado, mamá! ¡Cuidado, mamá! ¡No se ponga a chasar porque tú estás disfrazado y usted es peligroso! ¡Nada que ver con lo que yo vi! ¡No tengo nada que ver con lo que yo vi! ¡Nada! ¡No, no me pareció yo la conocía la señora! ¡No, pues, son peligrosísimos! ¡Esos no reparan en nada! ¡Han hecho estragos, hijos! ¡Hicieron de todo acá! ¡Todo, todo! ¡De todo! ¡Aca tienen ya tres! ¿Tienes quién? ¡Tres esposos, digo! Bueno, ¿a qué se debe? ¿Se puede estar a conocida? ¿Aún sí podemos ver? No lo tengo a vista, me resulta familiar. Yo también, no sé por qué. No sé. Yo no era mamá de Néstor Quintet. No, ya hay que buscarlo. ¿La señora qué es? Porque la señora... ¡Argentina! ¿Tamina venía a comer colante, a comprar colante? No, 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 no. Ya, ya, ya. Es la fruta con más sex appeal. ¿Cómo le... ¿Usted es peruana? No, argentina. Ah, qué lindo. Qué bonita mujer, ¿no? Como Invales, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y le... ¿También es libretista como sus hijos? También. No, 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 no. Bueno, y... Yo estoy casada con un tal corneta. ¿Corneta? A usted le ha gustado siempre, yo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Hice carneta porque me hizo sonar a mí. ¡Qué lindo! Pero dígame, señor, en algún sitio lo conocemos. Yo no tengo visto. En algún sitio, ¿no? Ustedes quieren saber dónde me han visto. ¿Y dónde? ¿Qué haces, qué haces? Yo, bueno, dicen que entretengo a la gente. ¡No, Martín, ahí, con los patados! Que estaba arriba del caballo de tu época porque te mandó saludos. Pero respeto no me está batiendo usted, señora. No, no, no. Yo estoy hablando que soy... ¿Qué entretiene? Somos mentiros. Dice los señores que están en Plaza San Martín. ¿Entretienen? ¿Entretienen? Pero ellos allá. Yo trabajo en otro sitio. ¿En dónde? Ah, trabajo en un canal de televisión. ¿En un canal de televisión? Sí. ¿Qué raro? ¿Qué raro que no me conozca tú, desgraciado? Acá está bien, pero tú no, pues, hermano. Es un canal, en un canal de televisión. ¿Usted entretiene o trabaja de portero, ordenanza, arregla los aparatos, algo de eso? El aparato lo va a dar ella después cuando termine trabajando. No, mire. Yo doy. Mire, señora, ¿no? Señora. Ah, ya. Con libreta. Con libreta. ¿Cuántos maridos se le habrán muerto con la pinta que tienen? Bueno, este, yo entretengo a la gente, señora. Queremos una ayudadita, una empujadita, pues, darnos, a ver tu nombre. ¿Tú quieres una empujadita? ¿Un empujón o una empujadita? Una ayudadita, pues, pongamos una ayudadita allá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Usted que me recomienda que le pegue tu empujón a ella o usted? No sé. ¿Qué suele, qué suele, qué suele. Vamos, la gallina se pasea de la sala de comedores y que la regla es a treinta y dos, un, dos, tres. ¿Qué hace más fácil que ese que? ¡Ah! 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 O sea, al que le toca, usted está hablando igual que Chimán, muy enredado. ¿Por qué no hace más? ¡Ah! ¡Ah! Adolfo Chumas no lo conoce. Sí, como no, te vas. El popular Coyotriste. 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 Pichón de paso le dice, no ha visto el perfil. Que fue buena gente, buena gente. Ah, es una salsa, es una salsa. ¿Una salsa con qué? ¿Por qué se baja el traje, señora? Para que me lo vea. Está ocultado. Pero ahí lo que he visto son siete arrugas y un grano. ¡Ah! ¿Por qué no se abre el otro sitio? ¿Qué edad tiene usted, señora? Más de diez y menos de cien. ¡Ah! 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 Y acá te encuentras, te encuentras. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Ves Argentina también? No. ¡Me voy a nacionalizar también! ¡Ah! Para el caratón. Para el caratón. Es la única forma que te aumenten también. No le alegres porque la última vez pediste un carro y te lo dieron desgraciado. Oye, pues dame tu nombre. Papito, no me dejes. Bueno, tu nombre conmigo. Bueno, vamos a hacer una cosa bonita. Sí. Dado que la señora no me conoce y tú tienes muy mala memoria. Voy a ayudarla, vamos a jugar un poquito Mi nombre comienza con A ¡Aaaa! ¡Aaaaa! 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 ¡Cuidado que así grito tus oídos! ¡Alberto! ¡Aaaa! ¡Alberto! 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 Tú tienes este, ¿eh? Y después yo... ¿Ya? ¿Cómo? ¿Aurora tampoco? ¿Cuál Aurora? ¡Aaaaaaa! ¡Alberto! ¡Aaaaaa! ¡Ahhhh! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Que nada de Alfredo! Tiene que ser hombre porque yo le veo a esos zapatos... ¿Cuánto cae esa samba? Tú sabes, tú sabes. Años que tú sabes cuánto cae. Y eso que te preocupa más el taco que la punta. Me la han prestado. Oye, no se han malcreadas las señoritas argentinas, que la estamos basureando. No, no, la basura no es una basura. ¿Usted ha venido a trabajar acá a Panamericana? No, que pues trabajaron. Ah, porque ya no caen más argentinos, le paso el dato. No, ya no, esto parece la embajada ya. Acá los Perú no trabajan con pasaportes, si no, no trabajan. Por eso la televisión es tan bajada acá. Sí, bueno, de bajada no hables, porque eso es lo que me encanta a mí. ¡Oh! ¡Pero dame tu nombre! ¡Pero dame tu nombre! Voy a Guadulce y bajo, voy a todas partes y bajo. Y cuando me bajo del avión, mejor. Dígame una cuesta. ¿Cuántos chicos tiene usted, señora? Eh, tengo la... Bueno, la mayor, que ya está estudiando, que fue becada a los Estados Unidos. ¡Becada, dicen! ¡Dicen que becada! ¡Te dedico a otras cosas! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora está guapa! Pero no vaya a ser como una amiga que tengo yo acá, que se ha hecho como siete veces ya, la cirugía, ya. Cuando tiene que estar orina, orina parada, ya. El peñejo no le da el peñejo, ¿eh? Tiene, tiene más estiradas que... Ya, ya, ya. Que goycochea, que goycochea. ¿Cuál es tu nombre? El antero, goycochea, se estirada, que tenga... Bueno, un nombre, el primero, guardo. Ya, ya. Lo pongo acá atrás. Pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu hijo? Por Agus. ¡Agus! ¡Agus! ¡Agusto! ¡Agusto! ¡Agusto Beleguía! ¡No! Que no seas idiota, Agusto Beleguía fue presidente del Perú en dos décadas. ¿Dos qué? ¡Dos décadas! ¡Ay, ya! ¿Tú crees que son mecas? No, no. ¡No! Me está confundiendo con el presidente del Perú. No. No, no. ¿Ese será Agusto, Agusto Alegre? ¡No, no, 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 no! Ese se me piensa de la champaña con rey que dice... ¡No, no, 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 no! ¡Agusto! ¡Fe, fe! ¡Feo, feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Que asulta a los niños! ¡No! Oye, espérenme, señora. Oye, que me has prendido conmigo. ¡Esta! ¿De cuál? ¡Esta! ¡Esta también maquiada que tengo una verde ambulante conmigo! ¡Váyanse! ¿Ya me va a que no cómo está hablando mujer? Bueno, este... Y al decir mujer no estoy diciendo que es lesbianas, ¿no? ¡Fe, feo! Bueno, fe, fe, señora. ¡Fe, feo! ¡Fe y alegría! ¡Fe y alegría! ¡No! ¡No! Ahora no hay ni fe ni alegría, porque los jurados están asustados. Bueno. ¡Fe, fe! ¡Fe, fe! ¡Ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡No es eso! ¡Ah, así que me dan la garrafa al payaseo, ¿no? ¡Papita! Yo he venido acá de punto. No, no, no. Yo tengo un caldo mulato y usted te la agarra conmigo. No, señor, cálmese. Usted tiene que tener más respeto, yo soy un artista. Me llamo Augusto Ferra... ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Ra, 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 ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! Ya, ya, ya. El otro día te vi una cosa a ver y te conocí porque estabas sin chuzos. Bueno, Ferrando. Ferrando divino. Ay, qué duro que es con la gente. A ver, qué hago yo en la televisión. Regálame algo, pues algo. Acá está lo que está aquí. Acá está tu regalo. No, esta era la mía. No, para ti hay dos. Para ti hay dos. Tú necesitas ya todo un árbol. Una vez volvemos y la otra va a dar. Oye, tú vas a cumplir 25 años, me han dicho, pero no hay... Ya, hoy día, hoy día cumplo 25 años. Qué lindo, 25. ¿Trabajando? Trabajando. Sin pedir autos. Un rato no cumplió. Bueno, ¿y usted por qué se viene de Buenos Aires y allá hay tanto trabajo? No, la situación es terrible, allá es terrible. ¿Verdad que usted fue amante de Maradona, señora? No, de Mena. Ya sé, porque le encanta el talco. No, yo soy bien personal. Con Johnson también ha estado. Pero, no sé por qué esta mujer me atrae. Y a mí no me dice nada. No, porque tú ya estás mañada, pues. No, tú estás mañada, hermano. Tú estás en Amores hace años con Carlos Álvarez. ¿Quién te parece un piro? Que estuve con Ferrando, que lo toqué, que lo agarré. A ver, dígame usted un versículo y luego... No podríamos ir nosotros al programa porque tiene esas dos dietas ahí. No, me gusta una por una. Con las dos no voy a poder. No voy a poder. ¿Tiene la violeta esa que yo... ¿Qué es eso de esa? Bueno, es Violeta Ferreiro, es una señora a quien le hemos puesto la dieta porque nadie la sigue. Muy buena, muy buena, muy buena. La voy a robar para mi marido. Sí. Y a Chumas, ¿saben cómo le dicen ahora? Smoking. Smoking. Para colgar, nomás. Bueno. Usted diga un piropito a mí. Yo le digo otro piropo. Argentina para Perú y Perú para Argentina. Y así me puedo despedir. Ah, bueno. Irme feliz de conocer una mujer tan guapa como usted. Eh, no sé, Ferrando, Ferrando. Usted se superaba con Adán, ¿no? Ya, ¿cómo me dice? Adán Flores, un amigo mío. Que esté en la cárcel. No, no, no. Un poema bonito, perrita. Que como, por ejemplo, mariposa, mariposa, tú que vuelas de rosa en rosa, ¿por qué estás tuberculosa? Mirá, mirá que... Espera, mirá. Ferrando, Ferrando. A ver, aguanta. A ver, al lado suyo me quedaría, no sé, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, Ferrando, Ferrando? Ahora le digo yo a uno. A ver. Me encanta tu té. Me encanta tu peluca. ¿Por qué no vas a Palacio para que el hombre te regale una buena yuca? Me voy, me voy con mi culatro y ya sabe quién te va a... La ayuda me la puede dar usted, ¿para qué ir a molestar al presidente? Además, ¿sabe qué? Me deja cerrar a mí un comercial y volvemos. ...a la verdadera reina del show, a la que hace bailar a los cojos, a los que hace, bueno, hace de todo. Es una mujer que cuando llega aquí, a frente a cámara, se crece una barbaridad. Basta con decir con ustedes, ¡Lucila! ¡Lucila! Vamos a cantarle con mucho cariño a ese bonito festejo que dice, raíces de festejo de Pepe Vázquez. Y dice, vamos, vamos las palmas, vamos ahí, como ese. Ah! La la la... La la la... La la la... La la la... Palapa palapa No había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que loco, loco, lloró ¡Vamos ahí! Palapa 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 Es un gran señor Le dije a papá Que no eres tan bueno como eres tú Le dije a papá Que no eres tan bueno como eres tú Le dije a papá Le dije a papá Le le dije a papá Le dije a papá Le le dije a papá Vamos ahí, palpa Palapa palma Palpa palapa ¡Vamos a ir! ¡Envejado! Palma, 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 palma y la palma que suene ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Palma, 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 palcamara Lo hizo por medioante Lo hizo con mucho amor Ahora lo canto yo, lo canto yo Cuando era chiquitita yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero bailar Yo le dije a papá, yo quiero cantar Yo le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá, que no eres tan bueno como eres tú Le dije a papá, que no eres tan bueno como eres tú Le dije a papá, le dije a papá Le dije a papá, le dije a papá Sí, le dije a papá Está cumpliendo 10 años en risas y salsas. He querido invitarlo para que ustedes le rindan un aplauso y un homenaje. Él colaboró conmigo en gran forma. Cuando me entró la pataleta, me ayudó un mes y medio y lo hizo muy bien. Me estoy refiriendo al gran cantante, al gran artista. ¡Chicho el Huachapo! No saben, no saben la emoción que uno siente de recibir el calor de ustedes, recibir la invitación de un señor que vive, vivirá por siempre en el corazón de todos los buenos peruanos, que no criticamos, sino buscamos soluciones. Todos los peruanos reconocemos la calidad de la trayectoria de un señor de señores. Tío, papá, ¡A gusto a Fernando! ¡No lo conocen! ¡Ya, pues ya, 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 ya! ¡Ya! Es el tío de Tribilín, por parte madre. Aquí está mi compadre. ¡Chapa! ¡Chapa! ¡No, no, no, no! ¡Gallina flaca! Ahí está, el canoso. Y a ustedes no más tarde, más tarde. Te dejo libertad, Chicho, para que estúes. Muchas gracias, te tenemos una sorpresita. Acabamos de componer esta canción y de cago con mucho cariño. Una sorpresa. Vamos, maestro. ¡Opa! ¡Opa! A Tampolín, a la fama, todos quieren acudir, porque es el sueño de su vida, y así lo quieren decidir. Haciendo negocio con cupo, plata en grande ganarán. Pero si cantas o no imitas, pronto la fama ganará. Don Agusto, agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Desde las cinco de la tarde hasta las ocho es un vacilón. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto quiere dar regalos y más regalos, caramba. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Mira como baila la gringa, mira como goza Violeta. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. En los comerciales se luten, Chicho, Ferrando y Carvajal. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Tribilín bailando, se achora y su colita empieza a moler. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Mira como baila la gringa, mira como goza Violeta. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. Don Agusto, perrán, dos, gran polín, a la fama. El Perú está contigo, Chicho. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, señoras y señores, vamos a presentar a una mujer muy gorda. No quería salir, tenía vergüenza por el cuerpo. Yo le dije, ¿qué importa que seas gorda, hombre? Si a la gente le gusta tocar y que... ¿Ah? Entonces, ha venido desde Argentina. Es muy gordita. Ustedes la van a perdonar, pero la van a aplaudir mucho. Porque ella es ¡Alejandra Domínguez! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¡Ay! 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 Yo te crucifico de mí. Señores, señores, por favor, que estoy nervioso. Estoy medio atorrejeado. Me siento al lado de mí, me paro al lado de mí y me chaplino todo. Por favor, por favor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te gusta mi crucifijo? No, me gusta la pista de aterrizaje, me gusta. No, me gusta la pista. A mí me gusta muy rica, que me gusta mucho y me pone loquita. Es cuando yo voy bailando y me va llevando bien apretadita. Siento como su caricia y me van entendiendo, me van tocando. Me van toquito a poco, van investigando, tocando y tocando. Pero a mí me gusta mucho ese juego lindo de la tocanita. La tocanita, la tocanita. A mí me pone loca, loquita. La tocanita, la tocanita. A mí me pone loca, loquita. Me toca por aquí, me toca por aquí, si me sigue tocando, no sé qué va a pasar. Me toca sobre esto, me toca de llorar, si me sigue tocando, no me voy a desmasar. La tocanita, la tocanita. A mí me pone loca, loquita. La tocanita, la tocanita. A mí me pone loca, loquita. La tocanita, la tocanita. La tocanita, la tocanita. Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van incertiendo, me van tocando Sus manos y los ojos van indecinando, todos van tocando Pero a mí me gusta mucho este juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá, si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad, si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita, a mí me pone loco, loquita La toca, la tocadita, a mí me pone loco, loquita